Muchas caras conocidas acudieron al tanatorio de Alcorcón para dar el último adiós a Ángel Cristo. Nuria Bermúdez, amiga de la hija del domador, quiso acompañar a Sofía en estos duros momentos, aunque no entró a valorar la difícil situación por la que atravesaban padre e hija. Es que... no sé qué decirte, ¿verdad? No sé qué decir. La actriz Rosa Valentí fue otra de las que mostró su apoyo a los hijos del domador y a su exmujer, Bárbara Rey. He venido a darle un beso a Bárbara, que por cierto está tristísima y pasándolo muy mal. La stripper Chiqui Martí llegó directa al tanatorio desde Barcelona para dar su apoyo a la familia. Yo he enterrado a mi madre hace hoy seis días, entonces hace seis días Sofía estaba conmigo en Barcelona y hablé con Bárbara por eso, pero no... El cuerpo sin vida de Ángel Cristo fue trasladado desde el tanatorio de Alcorcón hasta el cementerio de la Almudena de Madrid, donde fue enterrado.